Yo sé que es obvio que tú mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí, tú mío, te las imaginas Si te apagó la luz, la quieres perder Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si entendimos todas las señales, voy a enseñarte hasta lo que tú sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Así que pide pa' la oscuridad Ay, 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 ay Tengo ganas de ti Pide pa' la oscuridad Ay, 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 ay Tengo ganas de ti Pide pa' la oscuridad